Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Saludamos, les saludamos y seguimos en nuestra programación Siempre haciendo ese enlace Continuamos con este súper mega mensaje Dios es amor y te ama Que así lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor Y en este día también se manifiesta En este miércoles 17 de mayo En mis tiempos será el día del estudiante O sea que se le ha aventado un día del niño, de la madre Del maestro, del estudiante, del no estudiante Bueno, es de todo 137 días transcurridos, 228 días por transcurrirse Corremos la semana 20 del año Un santo muy bonito, simpático Ingenuo, tonto, lo que quieran Pero es santo De los santos chiquitos De los que me gustan a mí porque Nos parecemos San Pascual, bailón Cocinero además Bueno, pues Gabino Leal Felicidades, Rafael Reina Rodríguez, mi sobrino Felicidades, cumpleaños Dice Samuel Johnson El lenguaje es el vestido de los pensamientos Uy, pues Los míos andan en la playa El lenguaje es el vestido de los pensamientos Bien San Pascual, bailón Hermano lego franciscano Devotísimo de la Eucaristía Y patrono de los Congresos Eucarísticos Eric, rey de Suecia También Los mártires Heradio, Pablo y Aquilino Comienza la novena De San Felipe Neri Pues Felicidades Felicidades Muy bien Pues a todos A todos los Pascual Ya a Don Pascualito En paz descanse Que teníamos ahí Amén, 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 amén Te le quedó la frase de Amén, 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 amén Bien Pues es Este Compartir con ustedes Este tiempo Es un tiempo Para estar Estar con el Señor ¿Qué hacemos? Estar Simplemente Esa es la palabra Estar Y dijo el Señor No han podido estar Una hora conmigo Pues Señor Aquí estamos Tu servidor Al rayito Y Madre Cita Cita Teresita Del niño Jesús Y hacemos aquí Una presentación ¿Cómo están? Muy bien Gracias a Dios Saludando a todos Nuestros hermanos Que nos están Acompañando A los diferentes lugares De México, Estados Unidos Canadá y Francia Muchísimas gracias Por permitirnos Entrar a cada uno De sus hogares Agradeciendo a sus granitos De arena Que hacen posible Esta programación Y les recordamos Nuestros números En cabina 689-7390 689-7391 Y 689-7392 A través de internet www.montemaria.org Muy bien Gracias Gracias Amadísimo Señor Yo creo que Tú estás aquí Real y verdaderamente Presente en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de Mi alma Más Ya que No lo puedo Hacer sacramentalmente En este momento Ven Por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente a ti Oh Jesús Mío No permitas Que jamás Me dice Padre De tipo En el pecado Amén 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 Y también decimos Señor Jesús Que tu poderosa Sangre de liberación Sanación Y redención Derramada Por nosotros Combata El enemigo De nuestra alma Cuerpo Mente Y espíritu Aleja de nuestro ser Todo Dardo Incendiario Y venenoso Del maligno No nos dejes Caer en tentación Por tu gloriosa Sangre Redentora Libranos De todo mal Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las suplicas Que hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Amamos los desterrados Hijos de Evo A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este baile de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piedosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Signos de alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres Nuestro refugio Y fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos En la batalla Sed nuestro amparo Contra la maldad Y las echanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja Al infierno Con el divino Poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan Dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús De misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús De misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús De misericordia De nosotros Papá Dios Ayúdanos A encontrarte Ayúdanos A encontrar Nuestro camino Nuestro destino Final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú Papá Dios Lo eres todo Eres la fuente De vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza Y la fuente De todo Todo Nuestro ser Abá Papá Dios Mi todo Mi todo Y te pedimos Por el Papa Francisco Nuestro obispo Francisco También Muy bien Muy bien San Pasqual Bairón Ruega por nosotros En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor Señor de lo creado Dirige Dios A su rayo A su rayo Oh Dios Omnipotente Gozó del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar Al comenzar el día Ay Nini Hoy nos salió Más bonito Ay Pampa Dios Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y deseos diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Bueno pues recordamos Esas palabras De Padre Loring Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname En caso de peligro Y que no esté por ahí El Padrecito ¿Verdad? El Sacerdote Lo cordial y correcto Como el acto De contracción Es decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pegado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí a ti Que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita Misericordia Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trina santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos revelantes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí sea dada Eternamente Amén Amén Y a Papa Dios Papa Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Que nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Te envía Misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Omnipotentis Empiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia Y entre unas personas Yo te adoro Venero Y bendigo Con las tres Angélicas Y con los tres Coros De la primera Amantes Serafines Sabios Querubines Excelsos Sonos Se clamo Santo 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 Poderoso Y eterno Padre Del Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierras A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustios De su Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetualmente Por todos Y en los corazones De todos Amén Amadísimo Divinísimo Jesús Señor Y Dios mío Sabemos Que tú eres Manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado De espinas Por nuestros pecados Sabemos Que tú pides También Hoy Para que no Nos perdamos Jesús Acuérdate De nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio De tu corazón Sacratísimo Haz que todos Los hombres Nos amemos Y desaparezca El odio Entre nosotros Muestra nuestro amor Nosotros Te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos Los corazones Llama 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 a cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos Cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama continuamente Y haz Oh Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida por nosotros Amén Amén Padre Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos De la tierra Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantamos Con la dominación Virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Que nos Está En los Cielos Y la Tierra De nuestra Gloria 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 Padre Gloria Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Te envío Te envío a ti misericordia De nosotros Y del mundo entero Sabio Severano Divino Baby Echo Hombre Por nosotros Que con tu eterno Padre Y el divino Espíritu Eres un solo Dios Una inocencia Tiene unas personas Yo te venero Bendigo y adoro Con las tres jerarquías De los ángeles Y con los tres coros De la segunda Dominación Virtudes y potestades Te aclamos Santo 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 Omnipotente Verbo divino Y unigénito Hijo de Dios Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra A quien sea la Gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Y al amor Le decimos Ven 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 Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo Tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetre en las almas La dor de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo brisa En un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra en el fondo del alma De todos los que te adoran Sin tu inspiración divina Los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos Que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Raga señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cantamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en el principio Y siempre por los siglos De los siglos Amén Ahora y cantamos Con los principados Principados Arcángeles y Ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios Ejercidos Que nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria Padre Gloria al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre Y su unigenito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Trino en las personas Yo te bendigo Adoro y venero Con las tres Jerarquías Angélicas Y con los tres Corros de la tercera Principados Arcángeles y Ángeles Te aclamo Santo 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 Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Presidido en amor De uno y otro Señor De los cielos Y tierra A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetualmente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Y vamos a incluir La intención De Sirio Ortiz En el Mariano Matamoros Que pide Por el eterno Descanso De De Divorcio David Juárez Incluimos También la intención De Esther Camarena En González California Tiene Por la conversión Liberación Y sanación De las familias Cervantes Camarena Pacheco Ríos Camarena Camarena Campos Camarena González Y Camarena Amador También pide Por las Ánimas Dentas del Purgatorio Hilario Hilario Certuche En los Cabos Baja California Sur Por la salud Y protección Física Y espiritual De la señora Irma Estela Gonzalo López Quien Tijuana Oración Por la salud De su esposo Por sus estudios De sus hijos La salud Para Consuelo Serrano Alonso López Samuel Romero Arturo Guerrero Pati Guerrero Salvador Campos Rigoberto Sánchez Lupita López Leticia Sazueta Blanca Villa Serrano Blanca Perdón Lilia Serrano Paula Y su hijo Kevin Incluimos también Las intenciones De Por aquí Tenemos Pati Castro En el próximo El Prado Que pide Por las Intenciones De Jesús Y de María Por la creación Por los que se encominan A sus oraciones Por los que amo Por los que son a punto De caer en el infierno Por todos En Montemaría Y pide bendiciones Dice Padre Rayito También tenemos La intención De Lola Lina En la colonia Guerrero Por el eterno descanso De Don Jaime Sárraga Y por su mamá Muchas gracias Raúl Méndez En la colonia Obrera Pide por los misioneros Su esposa Sus hijos Por la copse El eterno descanso De las ánimas Antes del purgatorio Por Josefina Donel José Ángel Y Jaime Especialmente Por sus papás Hermanos Abuelitos Por los enfermos Por el Papa Por Francisco El Papa El Papa Mérito 2016 Telefonizas Espíritu Santo Para todos Por su sobrina Corina Por los enemigos De la iglesia Por Marco Antonio Arturo Y Marta Por todos En Montemaría Y por toda su familia Y por toda su familia Muchas gracias Por comunicarse Con nosotros Y son las Intenciones Que tenemos Gracias 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 Mientras vamos Preparando A Monseñor John Papá Dios Que tu divina Providencia Nos conceda La salud Que no hemos Sabido cuidar Estos cambios Que tú permites Pero nos fortalece Libranos de accidentes De enfermedades Terribles Nuestros hermanos Viajeros Los hermanos Sárraga Que lleguen Bien a sus destinos Y Lívanos de enfermedades Terribles Hay cuando nos toque Lo ofrecemos Desde ahora Que tu divina Providencia Papá Dios Nos conceda La ayuda La limosna El papacho El ánimo Si se puede Esa reconciliación Sanación Etcétera Que tu divina Providencia Amadísimo Papá Dios Nos conceda Al conservar El trabajo Que tenemos Si nos conviene Para tu gloria Nos concedas Ese trabajo Que necesitamos O la gracia Para inventarnos Aquel Que sea Siempre Siempre Dando Gloria A tu nombre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Y nuestro pan De cada día Perdonar Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve Padre María Extiende en cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El santísimo sacramento Muy bien Pues Y cerramos Y abrimos Con Así un poquito De más Anhelo De eternidad Como la brisa Como la brisa Lo envuelve Todo Así tu amor Me envuelve Y es tan profundo Lo que yo siento Anhelo De eternidad Pues claro ¿Quién no quiere ir al cielo? Solamente los tantos Diría Padre Entonces Fíjense Fíjense Vamos a aprovechar Estos minutos La nueva comunidad De los creyentes Nos dice Nuestra Madre Santísima En esas Revelaciones Particulares 11 de abril 2012 Amita María Dice El Espíritu Me llevó de regreso A la pequeña comunidad De discípulos Todos ellos Habían visto A mi hijo Resucitado De entre los muertos Todos tenían Historias que contar Como los dos discípulos Que estaban saliendo De Jerusalén Desalentados Abatidos Y con sus esperanzas Destrozadas Los dos discípulos Desanimados Jesús Se les apareció En su camino A casa En Emmaus Ellos No lo reconocieron Porque él les Ocultó Su verdadera apariencia Les preguntó Que estaban Discutiendo A pesar De que ya sabía Ellos No podían No podían creer Que hubiera Alguien En Jerusalén Que no conociera El caso De como sus líderes Se entregaron A Jesús Para que lo mataran Ahora Ellos habían oído Rumores De que la tumba Estaba vacía Y algunos Y algunos Incluso Habían ido Allí Y vieron Que esto Era cierto Según Sentían Aplastados Se sentían Aplastados Porque tenían La esperanza De que él Fue el salvador De Israel Abriendo Sus ojos Jesús Empezó A hablar Con ellos Diciendo Que el Mesías Tenía que sufrir Para entrar En su gloria Y señaló Todas las referencias De las escrituras Cuando llegaron A su aldea Jesús Simuló Viajar Más lejos Pero ellos Lo invitaron A quedarse Sin saber Aún Quién era Mientras Estaban En la cena Jesús De nuevo Tomó pan Lo bendijo Y se lo dio A ellos Tal como Había hecho En la última cena Con esto Se les abrieron Sus ojos Y reconocieron A Jesús En la fracción Del pan Entonces Jesús Desapareció De su vista Porque su tarea Se había cumplido Los dos discípulos Regresaron Rápidamente A Jerusalén Para contar Su historia Los demás discípulos Ya se regocijaban Sabían Que el Señor Había resucitado Y se había Aparecido A Pedro Unirte A la iglesia Oh lector Te invito A sumarte A esta comunidad Y hacerte Miembro De la iglesia Católica Ella está Fundada Sobre los apóstoles Y mantiene Vivas Las historias De las apariciones De Jesús A la iglesia Primitiva En la iglesia Tú estás En contacto Con Jesús Para que siempre Habita En medio De los creyentes Reunidos Estos hechos Perviven Perviven Ellos llevan El poder De la resurrección De Jesús Y la presencia De la gracia De Dios Yo amé Estar con la iglesia Primitiva Y sigo estando Presente En la iglesia De hoy Te encontraré Allí Hay un comentario A este respecto Por medio De sus Apariciones Jesús Resucitado Formó Una comunidad De creyentes Esta Comunidad Primitiva Ha continuado Su existencia Durante Un poco Más De dos Mil Años Y es La iglesia Católica Aquí podríamos Señalar Algo que nos Recordaba el Papa Benedicto Extra Eclesia Nula Salus Que significa Fuera de la iglesia No hay salvación Bien Madre Teresita Nos da tiempo El fuego De la resurrección 12 de abril 2012 Dice María Nuestra madre Yo los llevo Hacia el interior De los misterios Más profundos De mi Inmaculado corazón Donde están Contenida Toda la historia Del mundo Dios pone A cada persona En mi corazón Yo soy la nueva Eva La madre De todos los vivientes Sin embargo Muchos de los que están En mi corazón Nunca vienen a la vida Originalmente Esta vida divina Era para darla a todos Pero el pecado Destruyó ese regalo Ahora La vida divina No viene a través De mi hijo Perdón Esta vida divina Era para darla a todos Pero el pecado Destruyó ese regalo Ahora La vida divina No viene Sino a través De mi hijo Jesús Toda raza Toda la raza humana Habita en mi corazón Pero no todos Despiertan A su nueva vida Este mensaje Debe ser predicado Para tener Vida resucitada Deben recibirla De Jesús Su alma Fue la primera En ser bañada En la gloria divina Y él es la fuente De la gloria divina Para todos Los que Creen E invocan E invocan Su nombre Este es el misterio De la resurrección Que voy a explicar Elevándose Tanto Jesús Como tú El padre Resucitó Jesús Después De haber Hecho Esto Por Jesús Después De haber Hecho Esto Por Jesús El padre Puede hacer Lo mismo Por cualquier Ser humano ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cuál es el secreto? El mensaje Se ha contado Predicado A todo el mundo No es ningún secreto Lo que pasó Con Jesús Puede pasarle A ustedes De hecho Deben pasarle A ustedes Para que puedan Evitar la muerte Eterna Mis mensajes Son En verdad Una cuestión De vida O muerte Cuando vi A Jesús Resucitado En la gloria Me di cuenta De que esto Debe sucederle A todos En el momento En que lo vi A él Mi corazón Se llenó De un fuego Un fuego Que aún arde Mi corazón Veo a cada persona Como si fuera Otro Jesús Todos pueden ser Mis hijos Veo a cada persona Tan glorificada Como Jesús Veo que cada persona Puede entrar en el cielo Como Jesús Este Es el propósito De la vida De la vida En la tierra Experimentando La resurrección Hay un momento En la historia humana Que todo el mundo Está destinado A compartir A veces Una persona Experimenta Bastante Experimenta Un instante Especial Y le Le cuenta A otros Sobre ese momento Pero la otra persona Solo puede oír Hablar acerca Del momento No pueden Experimentarlo Como la primera persona Lo hizo Sin embargo La resurrección Es un instante Único Lo que le sucedió A Jesús O lector Está destinado A sucederte A ti Estás llamado A llenarte De gloria divina Y vivir para siempre El fuego De la resurrección Arte dolorosamente En mi corazón Parte de ese fuego Te pertenece a ti Quiero dártelo ¿Lo basta tomar? ¿Vas a recibirlo? ¿O lo vas a rechazar Para que yo No pueda dártelo? Espero que entiendas Los grandes dones Que te esperan Con solo entrar En mi corazón María Nuestra Madre Describe exactamente Lo que sucede Cuando Le permitimos A ella Colocar El fuego De la resurrección En nuestros corazones Así de que Ven, ven, ven Espíritu divino Y Gracias Pues cerramos Esto mire justo a tiempo Con la mismísima Palabra Señor Abre mis lábios Mi boca Proclamará Tu alabanza Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Venida Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Venida Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva No sé Ya lo dije Díjenme Es que se me aburría Y se me aburría Aquí Porque El Señor Es un Dios Grande Sobran todos los dioses Tiene su mano A la cima de la tierra Son suyas Las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque lo hizo la tierra firme Que modelaron sus manos Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque el es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que el guía Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Ojalá Escuchéis hoy su voz No derezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros pas Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación No repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso He jurado en mi cólera Que no entrarán En mi descanso Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya Himno El himno Ofrezcan Los cristianos Ofrendas De alabanza A gloria De la víctima Propicia De la Pasco Cordero sin pecado Que a las ovejas Salva A Dios Y a los culpables Unió con Santa Alianza Lucharon Vida y muerte En singular batalla Y muerto El que es la vida Triunfante Se levanta Rey vencedor Apiádate De la miseria humana Y da a tus fieles Parte En tu victoria Santa Amén Antífona primera Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Aleluya Salmo 17 Primera parte Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor Mi roca Mi alcázar Mi libertador Dios mío Mi escudo y peña En que me amparo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor De mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos Me cercaban Olas mortales Torrentes destructores Me aterraban Me envolvían Las redes Del abismo Me alcanzaban Los lazos De la muerte En el peligro Invoqué al Señor Grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito Llegó a sus oídos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Aleluya Antífona segunda El Señor me libró Porque me amaba Aleluya Salmo 17 Segunda parte Entonces tembló Y retembló la tierra Vacilaron los cimientos De los montes Sacudidos por su cólera De su rostro Se alzaba una humareda De su boca Un fuego voraz Y lanzaba carbones Ardiendo Inclinó el cielo Y bajo Cono barrones Debajo de sus pies Volaba sobre Un querubín Cediéndose Sobre las alas Del viento Envuelto En un manto De oscuridad Como un torno Lo rodeaban Oscuro aguacero Y nubes espesas Al fulgor De su presencia Las nubes Se deshicieron En granizo Y centellas Y el Señor Tronaba Desde el cielo El Altísimo Hacía oír su voz Disparando Sus saetas Los dispersaba Y los continuos Relámpagos Los enloquecían El fondo El fondo del mar Aparecí Y se vieron Los cimientos Del orbe Cuando tu Señor Lanzaste el fragor De tu voz Al soplo De tu ira Desde el cielo Alargó la mano Y me sostuvo Me sacó De las aguas Caudalosas Me libró De un enemigo Poderoso De adversarios Más fuertes Que yo Me acostaba El día funesto Pero el Señor Fue mi apoyo Me sacó A un lugar Espacioso Me libró Porque me amaba Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Me libró Porque me amaba Aleluya Antífona tercera Señor Tú eres mi lámpara Tú alumbras Mis tinieblas Aleluya Salmo 17 Tercera parte El Señor Retribuyó Mi justicia Retribuyó La pureza De mis labios Mis manos Porque seguí Los caminos Del Señor Y no me rebelé Contra mi Dios Porque tuve Presente Sus mandamientos Y no me aparté De sus preceptos Le fui enteramente Fiel Guardándome De toda culpa El Señor Retribuyó Mi justicia Y la pureza De mis manos En su presencia Con el fiel Tú eres fiel Con el íntegro Tú eres íntegro Con el sincero Tú eres sincero Con el astuto Tú eres sagaz Tú salvas Al pueblo Afligido Y humillas Los ojos Soberbios Señor Tú eres mi lámpara Dios mío Tú alumbras Mis tinieblas Fiel de ti Me meto en la refriega Fiel de mi Dios Asalto a la muralla Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Tú eres mi lámpara Tú alumbras Mis tinieblas Aleluya Dios resucitó A Cristo De entre los muertos Aleluya Para que nuestra fe Y esperanza Se centren en Dios Aleluya Del libro Del Apocalipsis Capítulo 21 Versículo del 1 Al 8 La nueva Jerusalén Yo Juan Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva El primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y el mar No existía ya Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Enviada por Dios Arreglada como una novia Que se adorna Para su esposo Y escuché Una voz potente Que decía Desde el trono Esta es la morada De Dios Con los hombres Y acampará Entre ellos Ellos serán Su pueblo Y Dios estará Con ellos Les enjugará Dios toda lágrima De sus ojos Y no habrá ya muerte Ni desdichas Ni lamentos Ni aflicciones Pues él El primer mundo Habrá desaparecido Y dijo Y dijo el que estaba Sentado en el trono Mirad que voy a renovar Todas las cosas Y añadió Escribe Porque estas son palabras Fidedignas Y verdaderas Y dijo Ya está hecho Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Al que tengas sed Le daré gratuitamente De la fuente Del agua De la vida El que venza Poseerá en herencia Estos bienes Yo seré su Dios Y él será mi hijo Los cobardes Los incrédulos Los manchados Con abominaciones Los asesinos Los impuros Los hechiceros Los idólatras Y todos los embusteros Tendrán su parte En el lago Que arde En fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Esta es la morada De Dios Con los hombres Y acampará Entre ellos Y les enjugará Dios Toda lágrima De sus ojos Aleluya No habrá ya muerte Ni desdichas Ni lamentos Ni aflicciones Pues el primer mundo Habrá desaparecido Y les enjugará Dios Toda lágrima De sus ojos Aleluya Ahí está Si está bonito Miren La carta De Ocnet Los cristianos En el mundo Pongan mucha atención Los cristianos No se distinguen De los demás hombres Ni por el lugar Que viven Ni por su lenguaje Ni por sus costumbres Ellos en efecto No tienen ciudades propias Ni utilizan Un hablar Insólito Ni llevan Un género De vida Distinto Su sistema Doctrinal No ha sido inventado Gracias al talento Y especulación De hombres Estudiosos Ni profesan Como otros Una enseñanza Basada En la autoridad De hombres Viven En ciudades Griegas Y bárbaras Según Les cupo En su arte Siguen Las costumbres De los habitantes Del país Tanto En el vestir Como En todo Su estilo De vida Y sin embargo Dan muestras De un tenor De vida Admirable Y a juicio De todos Increíble Habitan En su propia patria Pero como Forasteros Toman parte En todo Como ciudadanos Pero lo soportan Todo como Extranjeros Toda tierra Extraña Es patria Para ellos Pero están En toda patria Como en tierra Extraña Igual Que todos Se casan Y engendran Hijos Pero no Se deshacen De los hijos Que conciben Tienen La mesa En común Pero no El hecho Viven En la carne Pero según Pero no según La carne Viven en la tierra Pero su ciudadanía Está en el cielo Obedecen Las leyes Establecidas Y con su modo De vivir Superan Estas leyes Aman a todos Y todos Los persiguen Se los condena Sin conocerlos Se les da muerte Y con ellos Reciben la vida Son pobres Y enriquecen A muchos Carecen de todo Que abundan En todo Sufren la deshonra Y ellos Les sirve De gloria Sufren detrimento En su forma Y ellos Atestigua Su justicia Son maldecidos Son maldecidos Y bendicen Son tratados Con Iconominia Y ellos A cambio Devuelven honor Hacen el bien Y son castigados Como malhechores Y al ser Castigados A muerte Se alegran Como si les dieran La vida Los judíos Los combaten Como extraños Y los gentiles Los persiguen Y sin embargo Los mismos Que los aborrecen No saben Explicar El motivo De su enemistad Para decirlo En pocas palabras Los cristianos Son en el mundo Lo que el alma Al cuerpo En el cuerpo El alma En efecto Se halla esparcida Por todos Los miembros Del cuerpo Así también Los cristianos Se encuentran dispersos Por todas Las ciudades Del mundo El alma Habita en el cuerpo Pero no procede Del cuerpo Los cristianos Viven en el mundo Pero no Son del mundo El alma Invisible Está encerrada En la cárcel Del cuerpo Visible Los cristianos Viven visiblemente En el mundo Pero su religión Es invisible La carne Aborrece Y combate Al alma Sin haber Recibido De ella Agravia Alguno Solo porque Le impide Disfrutar De los placeres También el mundo Aborrece A los cristianos Sin haber Recibido Agravio De ellos Porque se oponen A sus placeres El alma Al cuerpo Y a sus miembros A pesar de que Este La aborrece También los cristianos Aman a los que Los odian El alma Está encerrada En el cuerpo Pero es ella La que mantiene Unido el cuerpo También Los cristianos Se hayan Retenidos en el mundo Como en una cárcel Pero ellos Son los que mantienen La trabajación Del mundo El alma El alma inmortal Habita En una tienda Mortal También los cristianos Viven como peregrinos En moradas Corruptibles Mientras esperan La incorrupción Celestial El alma Se perfecciona Con la mortificación En el comer Y beber También los cristianos Constantemente Mortificados Se multiplican Más Y más Tan importante Es el puesto Que Dios les ha asignado Del que les es No les es lícito Desertar Resposo Yo soy Yo soy la luz del mundo El que me sigue No camina en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Aleluya En mí Está toda gracia De camino Y de verdad En mí Toda esperanza De vida Y de fuerza El que me sigue No camina en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Aleluya Dios es amor Y te ama Fíjense que bonito No camina en tinieblas Tan solo quieres que yo te siga Papá Dios Que amas la inocencia Y la restituyes A quienes la han perdido Dirige hacia ti Los corazones De tus hijos Para que vivan Siempre A la luz De la verdad Los que han sido Liberados Por ti De las tinieblas Del error Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Muy bien Muy bien Madrecita Cita Cita Dígame Que tenemos Tenemos las intenciones Delvira Juárez En California Venociales de Dios Dice Misioneros de Jesús De María Ofrezco Dice El Santo Rosario Por el regreso A casa De Elizabeth Y David Su esposo Viajaron de California A Washington También por el eterno Descanso Don Jaime Sarraga Por sus familiares Susana Que falleció ayer Y la sanidad Antes del purgatorio Lo que vamos a enseñar Incluimos la intención De Lupita Lozano Nava Dice Buenas noches Para la rey Madre Tenecita Su bendición Dice Para Pati Lozano Nava Que hoy Hoy en su cumpleaños Gracias Ander Muchas felicidades Y son las intenciones Que tenemos Y ahora Perdón Aquí llegó A ver Pregunta Permítame Permítame Suena esta musiquita Así medio Sí Nuevamente Dice Padre Bernira Juárez Bendición Dice Por favor Padre Reyito Para Héctor Salvador Y familiares O Félix Se encuentra triste Porque su nieta Isabela Se quitó la vida Ella tenía 18 años Por la familia Montes Pile Y su esposo Alberto Que necesita cirugía Para que le cambien Los huesos De su cadera Y pierna Por metal También tenemos La intención De Virginia Briceño En playas Le pide Por el santo Papa La copla Seminariza Religiosos Religiosas Por las necesidades De Padre Reyito Por todos En Monteverría De las eventas Del purgatorio Los niños En la calle Por los jóvenes Enfermos Agonizantes Por La paz Y conversión Del mundo Por los matrimonios De sus hijos De familia Y por todas Sus intenciones Incluimos Las intenciones De Juan Jacinta Williamson En Estados Unidos Pide por su madrina Diana Por él mismo Por sanidad Y conversión Espíritu Santo Para que Hay una providencia Dice Nos socorra En nuestra salud Y finanzas También Incluimos La intención De María Medrano En los finos Que pide por la salud De su esposo Por Estela Aguiar Por sus hijos Nietos Los enfermos Los animales Ventes del purgatorio Por sus demás Intenciones Y necesidades Marcelina Casillas En la colonia Obrera Pide por su matrimonio Su esposo Sus hijos La salud De su mamá Por el eterno Descanso De su mamá Por maestra Teresita Por todos Montemarí Pide la bendición Porque ya se van a trabajar Beatriz Cervantes Romero En Tlaxcala Pide por la conversión Y sanación De toda su familia Toda su familia Especialmente por su nieta Vanessa Por todos En Montemaría Jaime Alfonso Coro Vázquez En Coyoacán Por las personas Que se convidan A sus oraciones Por los misioneros La perseverancia De los consagrados Que la divina providencia Les socorra Por el Papa La Comunería Julio del Cerro Miriam Vázquez Por el eterno Descanso Y por todas sus intenciones Yolanda Márquez En la Ciudad de México Pide por la conversión Salud Protección De su hija Irma Guadalupe Por su trabajo Por su jefa Ana Lidia Montoya Por su hijo José Alberto Por su hermano Mario Gracias a la Santísima Trinidad Por la Corte Sereciar Por los años Antes del Purgatorio Por un trabajo Para José Carlos Guzmán Y que las hermanas Conserven el lugar Donde ven sus dulces Por la señora Anarelli Espino Para que le den su pensión Y ahora sí Son las intenciones Que tenemos No. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder volar pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar ya se rendirá el trabajo una y mil veces más. Amén. 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 Préstame, Madre, tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame, Madre, tu hijo Para poderlo yo amar Si tú me das a Jesús ¿Qué más puedo desear? Préstame, Madre, tu hijo Para poderlo yo amar Y esta será mi dicha Por toda la eternidad Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa lecheza A ti celestial, princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No los dejes, Madre mía Y vamos a incluir la intención de Ana María Valadez En Sanchez Taboada Pide por la sala de Martín Valadez Y por la familia Valadez Claro que sí, con muchísimo gusto Y gracias por comunicarse Gracias por todas las personas Que están sintonizados ahora mismo Todo nuestro cariño Nuestro amor Y a nuestra Madre Santísima Acuérdense lo que nos ha enseñado El rezo Del Santo Rosario Hombre y con eso Dice nuestra Madre Desde entonces Cuántas peticiones he presentado ante él Sobre todo La batalla de Lepanto Cuando la iglesia entera Clamó por mí Rezando el Rosario Esto va a suceder de nuevo Cuando Occidente Sea nuevamente amenazado Por los invasores musulmanes Mi pueblo utilizará el Rosario Para clamar por mí De nuevo voy a acudir a Jesús Y le diré Ellos no tienen vino No tienen esperanza Están llenos de desesperación Él escuchará mi voz Sin embargo Mi pueblo debe comenzar ahora Tienen que usar el Rosario Para interceder Aprendan a rezarlo Levanten los Rosarios Y habrá más milagros Mi hijo Nunca Nunca rechaza mis peticiones Dense prisa Con la paz mundial Rezen el Rosario Si no la paz llegará Pero Muy retrasada Y muchos perecerán Así de que Con esta confianza En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Los misterios son gloriosos Primer misterio Resucitó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señora es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reda Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Libéranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre Especialmente Las más necesidades De tu infinita Misericordia Amén Segundo misterio Glorioso La ascensión De nuestro Señor Jesucristo Al cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega señora Señora por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios se sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amén Madre tiene dolor, no, María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las madres de tu infinita misericordia, Amén Amén Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Divino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres Entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Amparanos, Gran Señora Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados Libra del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las malditas de tu infinita misericordia Amén Cuarto misterio Y glorioso La asunción de Mamita María como reina de todo lo creado Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Libra del mal, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y ventos del fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Amén Madre, Madre llena de gracia, Madre de misericordia Amén En la vida y en la muerte, Amén En la vida y en la muerte, Amén Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbernos del fuego del infierno Y al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las malditas de tu infinita misericordia Amén Quinto misterio Glorioso La asunción No La coronación de nuestra Madre Santísima como reina de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres Entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Tanta María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbanos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Amén, 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 Amén Ay, ay, ay Dios es amor y nos ama Amén Bien, pues vamos a recibir la santa bendición Que el Señor les bendiga y les proteja, agarre esplancé su rostro sobre ustedes y les conceda su favor Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz Jesús, Amadísimo, que tu sangre pura y sana circule en sus cuerpos enfermíferos Y que tu cuerpo puro y sano transforme en sus cuerpos débiles Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos Amén Y ahora, ¿quién vive? Y a su nombre Y a su... Que la bendición sea con vosotros Que la bendición sea con vosotros Que la bendición sea con vosotros Y a su pueblo, Victoria Que la bendición sea con vosotros Debes de saber, debes de saber Que Dios es tu padre Y te ama Debes de saber, debes de saber Que Dios es tu padre Que tanto te amo Que tanto te amo Que te envió a su hijo Para perdonar, para perdonar todos tus pecados Para perdonar, para perdonar todos tus pecados Porque Dios es amor Porque Dios es amor Y te ama Esto fue... Esto fue... Dinamito Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama ¡Buen día! Dinamito Do ¡Gracias!